Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, martes 24 de noviembre del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. El pasado domingo, sobre un camino de terracería cerca del fraccionamiento Abel Dávila García en Fresnillo, fue encontrado el cuerpo de Sofía tras 11 días de estar desaparecida. El hecho generó indignación entre la sociedad que se manifestó a las afueras de la presidencia municipal, la cual fue vandalizada y sus oficinas incendiadas como acto de protesta. El fiscal general de Justicia del estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, confirmó que se trató de un secuestro para después convertirse en un feminicidio. La causa de la muerte de Sofía fue asfixia por sofocación, con obturación de orificios respiratorios, además de presentar indicios de agresión sexual. 23 personas fueron asesinadas en diversas zonas del estado durante el pasado fin de semana. Los hechos violentos se presentaron en los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Capital, Fresnillo, Villadecos, así como en el municipio de Betagrande. Autoridades de seguridad pública refieren que continúa el despliegue de efectivos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno a fin de inhibir los hechos de violencia que mantienen un alza del 65% con respecto al año pasado, registrando tres asesinatos diarios en promedio. Al respecto de la nueva ley del uso de obligatorio del cubrebocas, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, informó que el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno se encuentra trabajando en la reglamentación de la misma, y será este martes cuando se reúna con los presidentes municipales de Fresnillo, Jerez, Sombrerete, Zacatecas y Guadalupe, a fin de conocer cómo operará esta nueva reglamentación en las demarcaciones. Informó que se espera un aumento en enfermedades respiratorias, incluido el coronavirus, durante el mes de diciembre. Informó que hasta el momento no se han registrado casos de influencia en el estado. Un fatal accidente, suscitado al mediodía del lunes sobre la carretera estatal 175 Tramo Pozo de Gamboa a San Antonio del Ciprés, en Pánuco, cobró la vida de tres mujeres y dejó a cuatro lesionados de estos tres menores de edad. El reporte del hecho refiere que se trató de un choque frontal entre una camioneta Oldsmobile Bravada, color verde, sin placas de circulación, la cual se impactó contra un Chevrolet Chevy. La presencia ahora del frente frío número 15 mantendrá el ambiente frío con bancos de niebla matutinas en zonas noreste, oriente y centro del país. Para el estado de Zacatecas, el reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé un cielo despejado la mayor parte del día e incremento de nublados. Ambiente muy frío, con heladas al amanecer en las zonas serranas y ambiente templado durante la tarde. Las temperaturas mínimas se mantienen entre los 0 y 5 grados centígrados. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.